Simone Silotti dirige una plantación de hortalizas en el estado brasileño de Sao Paulo. Perdió muchos pedidos poco después del brote de la pandemia. Gran parte de las verduras que se han cosechado quedaron sin vender. Después de comunicarse con los agricultores que tenían experiencias similares, se le ocurrió una idea. Fue cuando les pedí que no tiraran a mercancía, que iba a intentar buscar una solución. Cosechamos con normalidad y comenzamos a enviarlo a comunidades y favelas de la región metropolitana de Sao Paulo. Todos los días salía en un camión con una o dos toneladas de aberturas para combatir el hambre y la desnutrición. Su iniciativa ha conmovido a muchas personas e incluso las empresas se han ofrecido a comprar sus verduras a granel para que pueda continuar con ella. Recientemente, para celebrar el Día Mundial de la Alimentación, un camión con una tonelada de verduras llegó a la favela de Laranjeiras, en el estado de Sao Paulo. Este es un aporte para evitar que los productores no tengan un mercado en el que vender sus productos y cierren sus puertas. Y por otro lado, las personas que necesitan comer no tienen acceso a este tipo de alimentos. Así que en realidad compramos los alimentos por el coste de producción y los distribuimos directamente a las personas que los necesitan. Simone y su equipo han donado alrededor de 350 toneladas de vegetales, beneficiando a más de 300.000 familias de 17 ciudades del estado de Sao Paulo. CGTN en Español